Durante la época de lluvias, los bomberos tienen diversas salidas. Las emergencias varían en Pérez Celedón. El llamado de atención por parte de las autoridades de rescate se enfoca en la prevención. Estar atentos a ríos crecidos, a quebradas y zonas propensas a deslizamientos que pueden poner en riesgo a las personas. Estos días, bueno, ya iniciamos la época lluviosa y viene bastante seriecita de precavenir sobre todo lo que son ríos, la gente que vive cerca de quebradas, ríos, riachuelos. Se da mucho lo que es taponamientos por basura, por árboles caídos. Estar atentos a esto y estar vigilantes porque se viene mucha crecida de agua y nos está causando inundaciones en barrios bajos, los ríos, la gente, los bañistas, los está agarrando de improviso, las crecientes de agua. Entonces, es sobre todo estar pendientes y vigilantes de eso. Según el jefe de bomberos de Pérez Celedón, los cortocircuitos se vuelven más comunes durante estas épocas y a eso hay que poner mucha atención. En algunos casos, las caídas de ramas y hasta el viento hace que se produzcan este tipo de situaciones. Sí, es debido a lo mismo, a la cantidad de lluvia, saturación de suelos, los árboles se debilitan y empiezan a caer sobre ramas, en los sendidos, en la vía. Entonces, nos trae problemas de cortocircuitos y no solo en vías, sino en viviendas también. Y es que los cortocircuitos tienen una alta cuota de responsabilidad en los incendios, por lo cual hay que estar atentos a cualquier incidente. Por supuesto, es una causal de incendio, por lo tanto es que nosotros lo atendemos. La prevención en este tipo de situaciones que se presentan durante la lluvia es un aspecto el cual hay que tomar en cuenta. Bueno, ahí se nos da lo que es prestar auxilio con lo que es derrumbes, ahí se presta colaboración con otras instituciones, lo que es accidentes de tránsito, mucha precaución en las vías, son vías que están sumamente mojadas, resbaladizas, entonces sobre todo es precaución. Recomendaciones importantes para evitar complicaciones.